Muy buenas noches y bienvenidos a 8 Magazine León, madre mía, Carlos Ochoa, vamos a ver, es que esto le tengo que echar yo la bronca a mi realizador, no podemos comprar un cinturón que yo me ponga aquí, donde los michelines, para ponerme el micrófono y el pingarillo este que llevo aquí, a ver, es que yo les cuento, llevo el cuello de este vestido, que es de esfera por cierto, es un vestido precioso, llevo el cuello que me va a ahogar, porque hay algo que me tira, ¿y qué es lo que me tira? Pues todo esto que, es que sale de aquí todos los cables, lo están viendo, tengo por dentro la petaca del micro, la petaca del pingarillo, porque claro, tengo que tener aquí todo el día a Carlos Ochoa metido, voy a la cama, Ochoa a dormir y te tengo aquí todavía, bueno hay veces que también tengo a Patricia abajo, que se va de vacaciones y claro, me vas a echar de menos, bueno esta noche muchos temas, entre ellos nos vamos a ir hasta Lorenzana con motivo del segundo encuentro de bolilleras. Se está convirtiendo en un auténtico referente del mundo de los bolillos y de las bolilleras y bolilleros. No es difícil, además hay que aprender los puntos básicos y luego ya son hacer dibujos, pero los puntos básicos no es que sea difícil, yo es que ya estoy dándole. Pues hay que cruzar lo de en medio y luego lo de la ardilla. En unos instantes veremos ese reportaje, como también vamos a ver otro reportaje relacionado con el curso de peluquería y estética de la Academia Ballina. Además estaremos en esa segunda carrera de Corre por la Vida, de Alcles, donde estuvieron más de 1.500 corredores y andarines. Más cosas en la segunda carrera, no, la cuarta, la cuarta edición de la carrera. Además también como todos los miércoles, medicina estética con el doctor Díez Luna y hablaremos del Museo Gaudí de Casa Botines porque ha abierto sus puertas, en el pasado mes de abril abrió sus puertas a todos los leoneses y visitantes y turistas porque hacían más de 125 años que no se abrían las puertas al público. Pero también vamos a hablar de una iniciativa gastronómica, un foro, el Gastro Gaudí. De todo eso hablaremos esta noche, como digo, pero todo en unos instantes. Hasta ahora. Pues estamos aquí en Ocho Magas y León hoy miércoles y claro, todos los miércoles. Pues la visita es obligada de Óscar Díez Luna. Buenas noches. Hola, buenas noches, Emma. Medicina estética. Medicina estética. ¿A mí sabes lo que me dicen por la calle? Óscar Díez Luna, medicina estética. ¿La primera consulta? Gratuita. Claro. Efectivamente, sí, oye, claro. Siempre me lo dicen. Así es, así es. Es que llevas muchos años con nosotros y eso ya queda, es la frase que queda. Claro, es lo que se les queda. Tenemos tres preguntas para ti. Pues vamos a ello. Sí, no son de examen, ¿eh? Bueno. Vamos con la primera. Hola, Óscar Marisa de Navatejera. Nos ha escrito porque tiene una amiga que hace unos años le pusieron silicona a los labios y ahora los quiere reducir. Entonces ella quiere saber si esto es posible. Gracias, Óscar. Pues es buena pregunta porque hay mucha gente, sabes que ahora se utilizan ya otros materiales como el ácido hialurónico, pero gente, te estoy hablando a lo mejor 15 años, 20, incluso más, que empezaba todo esto, pues tienen los típicos granulomas, esto de silicona, que incluso hay alguna... ¿A qué llamamos granulomas? Pues mira, te lo voy a decir de una manera muy gráfica, te diré, no te voy a decir nombres, pero hay alguna famosa que los tiene. Estos labios que se ven como muy artificiales, que tienen como los bultitos que les salen así por los lados, eso que sale por los lados, eso son granulomas, ¿eh? Es una... Al ser un material extraño, pues el cuerpo lo rodea y hace una cápsula fibrosa y acaban colgando y dan un aspecto, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Algunas famosas que lo tienen por ahí, que tienen esto en los labios de cosas que se ponía antes, bueno, pues eso sí que se puede quitar, ¿eh? Pero el granuloma no siempre viene por la silicona, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay otras enfermedades que producen granulomas, pero en el caso de la medicina estética es por la silicona generalmente, bueno, hay enfermedades, se me viene a mí al cuento, pues una enfermedad que se llama la sarcoidosis, otras, bueno, en fin, son cosas que no tienen nada que ver con esto, que producen, hombre, es un poquito, es una reacción que hace el organismo a un cuerpo extraño, ¿sabes? Lo rodea, lo rodea y bueno, en los labios no tiene ninguna consecuencia más que el estético, lo único, pues que quedan como muy mal y bueno, pues mucha gente viene a la consulta, me lo dice, claro, es que a mí me dejaron esto así tan mal y podríamos quitarlo, bueno, pues se puede quitar, ahora además tengo un equipo, un láser que es capaz de eliminar la silicona, es tan antigua, ¿sabes? Es una fibra óptica que se introduce y lo va deshaciendo, por así decirlo. Y en los labios, pues bueno, también nos queda el recurso, depende, hay que valorarlo siempre, por eso lo que decíamos antes, que la primera consulta es gratuita, nos queda el recurso de abrir el labio por dentro, que no se va a notar cicatriz, quitarlo y volverlo a cerrar y es un procedimiento muy sencillo, con anestesia local y ya está, simplemente la posibilidad que nos brinda el labio, pues es eso, es de poder abrir por dentro para sacarlo, ya te digo que es algo sencillito, no tiene ningún otro problema, pero sí, sí, todos tenemos en mente, pues alguna famosa que estamos pensando, que tiene los labios así, esos son granulomas de silicona que se ponía antes, porque hay pacientes que vieron a la consulta y dicen, ay, yo no quiero los labios como estas que salen por la tele, y digo, no hija, no, eso son cosas que se hacían antes, ahora no... Antes se llevaba todo muy voluminoso. Claro, claro, y luego además a veces quedaba bien, pero luego se acababa desprendiendo y queda así como colgando por los laterales, pues esos son los granulomas de silicona. Nos vamos con la segunda pregunta, ¿vale? Vamos a ello. Venga. Hola, Oscar, Sofía García, desde Muñar, nos ha escrito por qué, quiere saber que cómo se pueden disimular o eliminar las formas de orejas rasgadas que son tampoco favorecedoras. Gracias, Oscar. Sí, yo creo que se refiere a lo que es el lóbulo, el lóbulo de la oreja, sabes que bueno, esto hay, pasa a todas las edades, pero ocurre mucho en señoras ya mayores, te hablo incluso, bueno, pues te diré que las pacientes que acuden por el lóbulo rasgado son las pacientes más mayores que tengo yo. Yo la anécdota de mi paciente más mayor, pues era de 95 años, dirás, ¿cómo va una señora de 95 años a una consulta de medicina y cirugía estética? Hombre, por supuesto, pero las señoras, aunque sean mayores, no aceptan que se le rompa el lóbulo, sabes, a lo mejor el nieto agarra del pendiente y rasqueda la oreja como partida, sabes, el lóbulo como rasgado. Estamos hablando de la zona baja, yo me iba por la zona alta. Yo creo que se refieren a esto, se refieren a esto porque se rasga el lóbulo, agarran del pendiente, a veces no es por un traumatismo, sino porque bueno, con los pasos de los años, esa zona se va quedando, claro, todo cae, y se queda muy laxa, entonces el pendiente lo va rasgando. Bueno, pues eso es muy sencillo, eso se repara fácilmente, cortarlo un poquito, coserlo y ya está. Y solucionado. Y solucionado, ¿ves? Así de sencillo. ¿Y la gente que tengas tan pico? Bueno, eso hablaremos un día. Más que eso, las orejas suelen ser las orejas en asa o en soplillo, que viene a ser, porque ves, este pliegue no está hecho, entonces queda así. O tiene mucha concha, que llamamos, que está por detrás muy grande, eso también es muy sencillo. Vamos con la tercera pregunta, venga. Hola, doctor. Sara Sánchez, desde aquí, desde León, nos ha escrito, porque hace muchos años se hizo un tatuaje y quiere saber cómo se puede eliminar. Entonces nos pregunta que cuál es el método más efectivo. Gracias, Oscar. Tenemos un minuto para... Pues buena pregunta. Sí, se puede eliminar de una manera muy sencilla, gracias a un moderno equipo que disponemos, eso sí, necesitamos tiempo. No muchas sesiones, estamos hablando de cuatro o cinco sesiones, pero van espaciadas en el tiempo, quiere decir que dos, tres, cuatro meses y la tinta, poquito a poco, en el transcurso de un año, se acaba eliminando. Sobre todo los negros y los rojos. El azul clarito, el amarillo, el verde, es más difícil, pero los otros se eliminan muy bien, porque ya te digo, tenemos un moderno equipo y podemos eliminarlos, que está muy de moda ponerlos, pero también por eso mismo, porque la gente los quita porque los ha puesto, si no los pusieran, no los tenía que quitar. No tenía negocio, Oscar. Claro, 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 efectivamente. Y bueno, pues los podemos eliminar, que esa es la buena noticia, que hay gente que está muy desesperada porque tiene el tatuaje y no sabe qué hacer, bueno, pues lo podemos eliminar. Y además es muy sencillo porque se tarda muy poco en hacer este tratamiento y luego el resultado se va viendo de sesión en sesión. Bueno, además tú lo sabes bien, ¿verdad? Tú lo sabes por experiencia. Sí, de verdad. Oscar, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, Emma. Gracias. Venga, nos vamos ahora hasta Lorenzana porque este fin de semana se celebró el segundo encuentro de bolilleras, una tradición que no quieren que se pierda. Mónica Murciego, estuvo allí. El mundillo, los bolillos, las alfileres, los hilos, no falta nada hoy aquí en este segundo encuentro de encajeras de bolillos en Lorenzana. Bueno, pues ya lo ven, segundo año y segundo año que no falta nadie a esta cita con el encuentro de bolilleras. Gracias, Marcos Martínez, alcalde de Cuadros. Buenos días. Hola, muy buenos días. Podemos decir, es el segundo año pero está muy estable esta cita. Cada año viene más gente y me hablabas de más de 120 mujeres y hombres, que también hay algunos. Pues la verdad es que sí, que se está convirtiendo en un auténtico referente del mundo de los bolillos y de las bolilleras y bolilleros. Más de 120 personas, como decíais, en un pueblo como Lorenzana que apuesta por la tradición y que es más importante que esta tradición de los bolillos. Claro, pero que no solamente es en esta cita porque durante todo el año se mantienen talleres para todo aquel que quiera acercarse a esta tradición que están haciendo un gran esfuerzo por conservar el ayuntamiento también. Pues la verdad es que llevamos prácticamente 20 años teniendo talleres de bolillos. Durante todo el año este grupo de mujeres de bolilleras de Lorenzana imparten clases para todo aquel que quiera aprender e iniciarse en este arte de los bolillos. Una feria que además también tienen la posibilidad de adquirir porque hay una especie de mercadillo con productos y con cosas para coser y para realizar los bolillos que vienen de fuera. Hacen muchos kilómetros para asistir a esta feria. Pues la verdad es que sí, viene gente de Galicia, de la Coruña de Orense, incluso de Barcelona y también en el encuentro de bolilleras pues asisten bolilleras aparte de las de aquí de Lorenzana y de la provincia de León, de zonas como Palencia, como Gijón y también de Cantabria. ¿Y el alcalde se ha animado a practicar la habilidad de los bolillos? Pues la verdad es que es un arte muy complicado y yo creo que requiere mucho tiempo del que no disponemos. Bueno, pues muchas gracias Marcos Martínez, alcalde de Cuadra. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues les voy a enseñar un ejemplo que no va a quedar dudas de que esta tradición de los bolillos basa de generación en generación. Israel, buenos días. Buenos días. A ver, Israel viene de Palencia, ¿verdad? Y ha venido con su abuela que se encajera. Y a ti esto de los bolillos, ¿tú cambias los bolillos por la patrulla canina? Sí. A ver, mira la cámara para que nos vean desde casa. ¿Y a ti por qué te gusta esto? ¿Te ha enseñado tu abuela? Sí. ¿Y cómo se hace esto de los bolillos? A ver, porque yo no tengo ni idea. Cuéntame, ¿cómo se hace? Pues hay que cruzar lo de en medio y luego lo de la ardilla. A ver, enséñamelo. A ver, a ver, que yo quiero ver cómo lo hace. Ah, que se lo ha olvidado. A ver, la abuela que está aquí. El otro conseguido. Venga. Orgullo de abuela, supongo, deberes. ¿Cómo se te ocurre un día decir, voy a enseñarle a mi nieto a Israel? Que vale, y tengo que llevar a los encuentros y se aburre y como a veces dan regalos y a él no le dan, dice que a él. Dice, como no es bolillero y se quiere aprender y por eso está aprendiendo. ¿Cuántos años tienes, Israel? Cinco. Cinco años, cinco años. ¿Y el dibujo que estás haciendo qué es? A ver. El punto entero. Bueno, pues decíamos que hoy viene mucha gente de fuera, pero las mujeres, la gran mayoría, que hacen bolillos durante todo el año en Lorenzana, tienen una profesora, Trini Mora, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, están bien enseñadas. Yo no sé si notáis que cada vez se acerca más gente joven a practicar este. Sí, sí, sí. Este año se me van a apuntar, además, otras tres por lo menos. ¿Les cuesta mucho aprender? Empezar de cero, yo me pongo como yo, como ejemplo, que nunca he hecho bolillos. ¿Es difícil? No, no es difícil. Además hay que aprender los puntos básicos y luego ya son hacer dibujos. Pero los puntos básicos no es que sea difícil. Yo es que ya estoy dándole. ¿Cuáles son esos puntos básicos? Además de tener mucha habilidad en los dedos. Sí. Pues los puntos básicos es el que se llama el torchón, que es el que se hace con todo. A ver, Trini, cuéntanos un poco. Esta señora, por ejemplo, que me ha dicho que viene de Valde la Fuente, buenos días. Buenos días. La vemos ahí que está muy concentrada. Cuéntanos un poco qué es lo que está haciendo. Está haciendo una liga. Una liga. Ahora mismo está haciendo un poco de torchón. ¿Cadenetas o torchón? Sí, está haciendo un poco de torchón para hacer un punto entero y luego ya hace un punto de la Virgen, que claro, es que lleva su tiempo, claro, todo. ¿Los bolillos están marcados de alguna manera? No, 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 no. Los bolillos te van marcando la plantilla, te va marcando el dibujo que tienes que hacer. ¿Y cuántos se llegan a utilizar, por ejemplo, dependiendo del dibujo? Dependiendo del dibujo, claro. Aquí no son los que tienes. Tendrás 60 bolillos. 60 y algo. ¿Cómo se maneja uno con 60 y algo bolillos? Bien. Una vez que le has cogido el truco, bien. Decíamos, ¿es una liga, es un regalo? Sí, claro. Va a ser un regalo para una nieta. Bueno, más especial no puede ser, ¿no? Y llevar la liga de tu boda y que la haga tu abuela. Claro. ¿Llevas muchos años practicando los bolillos? Sí, ya hace mucho. Igual ya llevo 10 años. ¿Notas tú que has cogido habilidad? Hombre, claro. Cuando tejes, todos los días se nota. Sí. Bueno, Trini, ¿está valorada esta actividad? No. No. ¿Está valorada? Porque a la hora, por ejemplo, incluso de vender, ahí hay puestos. Yo no sé si de verdad comercialmente merecen la pena las horas. ¿Cuánto se puede, en tiempo, cuánto se puede emplear para hacer una pieza de estas? Es que depende. Como esto se hace ratos también. Yo acabé un chal hace poco y estuve cuatro meses, a ratos. Pero claro, ese chal es todo de encaje de bolillos. No sé como lo que valdría, eso no se puede, no tiene precio. Encaje de bolillos y madre e hija, mano a mano, Manoli y Mónica, buenos días. Buenos días. Bueno, esto se lo has metido tú en vena, tu hija Mónica, desde hace tres años. Bueno, ella me ha visto a mí, entonces le ha gustado y ha querido empezar a hacer algo. ¿Eso ha sido así? Sí. ¿Qué te llama a ti de esto? Yo no sé si tienes muchas amigas, muchas compañeras que hacen encaje de bolillos. No, bueno, es que me gusta, me relaja. Eso es lo que dice mucha gente, ¿no? Que es una actividad que relaja, que es muy pausada, se le dedica mucho tiempo. Es sobre todo para el estrés. La verdad que como estés muy estresada o estés cansada, yo me pongo y la verdad que estoy horas. Contadme un poco qué estáis haciendo cada una. Bueno, lo mío va a ser una puntilla para los pañitos de una habitación, de un dormitorio. Bueno, pues ya lo han visto. Bueno, segundo encuentro de bolilleras, de encajeras, de bolilleras en Lorenzana y todo un éxito porque cada vez viene más gente. Es el segundo año que me toca venir a mí. Prometo aprender para el año que viene. De momento voy a intentarlo, compañeros. Compañeros, anotad eso. Anotadlo, eh. Mónica Murciego, dos puntos. Prometo volver el año que viene y aprender. Y venir aprendida, además, ¿no? Ha dicho algo así. Mónica Murciego, que aquí no se nos escapa nada. Así es que para el año que viene, Mónica Murciego que vuelva a Lorenzana al tercer encuentro de encaje de bolillos, ¿no? Digo yo. Ay, que es que lo archivamos todo. Lo guardamos todo. Patricia Bajo, que por cierto se va de vacaciones, está muy apenada, muy triste porque nos va a dejar durante unos cuantos días. Archívalo, archiva este corte, archívalo, guárdalo. Y se lo ponemos a Mónica el año que viene. Bueno, vamos a continuar porque tengo, bueno, durante todos estos días yo se lo he dicho. Vamos, dentro de poco vamos a empezar a sortear tazas como esta, tazas corporativas, tazas que están, que tienen el, a ver, ahí está, que tienen el logotipo de 8 Magazine León, pero no con este color, con el color amarillo porque es nuestro color. El color amarillo en esta nueva temporada es el color de 8 Magazine León. Pero es que Gráficas que Arte no solo hace estos diseños, sino que también hacen impresión, rotulación, diseño exclusivo de una marca. Gráficas que Arte te ayudan en la creación o en la impresión, depende de lo que queráis. Tienen tarjetas, flyers, folletos, vinilos, lonzas, lienzos, lonzas no, lonas, rígidos o lo que se os ocurra. Y si además, como nosotros, necesitáis corporativos, pues también contad con ellos porque os van a ayudar. No solo a través de Gráficas que Arte, sino también a través de su página customice.com, con Q y con dos M's, customice y con Z, Q, dos M's y Z.com. Bueno, vamos a continuar porque este fin de semana llega a una de las fiestas más tradicionales y con más solera de nuestra provincia. Hablamos de esta, precisamente. La fiesta en honor a la Virgen del Rosario, popularmente conocida como la Cañamona, una tradición con más de 400 años de antigüedad y que además es declarada de interés turístico provincial. El alma mater de las fiestas, la cofradía de la Virgen del Rosario que reúne a cerca de 1.200 cofrades. Que nos vamos a encontrar este fin de semana, verbenas, reparto de vellanas, deporte y patatas con carne. Que están buenísimas las patatas con carne, madre mía. Así que nosotros estaremos allí en la Cañamona, disfrutaremos con todos sus vecinos porque se reúne muchísima gente en torno a su Virgen, a la Virgen del Rosario. Pero es que además, coincidiendo con esta fiesta, nosotros tenemos un programa que todos los vecinos esperan con muchísimas ansias. Ya sabéis, historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas. Este viernes, desde Matanza de los Oteros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué le llaman Matanza de los Oteros? Sí, es un pueblo bonito pero casi, casi desierto. El mejor pueblo de la comarca. En la Cañamona es típico dar avellanas. ¿Cómo era el pueblo? ¿Era así o distinto? Ustedes se bañaban en el reguero antes. Llevábamos las galochas que llamábamos. Antes no había mucho dinero. Íbamos a bañarnos y nos ensuciábamos. ¿Cuánto vale aquí la entrada, sabéis? Una. Ellas de Matanza y por eso venimos aquí de vacaciones. Quítanos de aquí, no nos hagan. El matrimonio más viejo del pueblo. Andar de aquí y marchar. ¿Sigues enamorado? Que no, que no. Camina así porque está muy bien. Sí, oye. Por la noche solemos jugar a la mano negra. ¿Sabes lo que es eso? Picas un timbre y te vas corriendo. Claro. Sin que te vean. Es que hoy lo hemos hecho en tu casa pero no estabas. Podemos ir a otra casa. No había otra cosa más que correr por la calle. Que no hay nadie en las casas. Uy, que nos ha pillado. Ay, pero mira, con estas pintas que tenemos. ¿Pero no es mejor los chicos por un lado y las chicas por otro? No. Sí, porque si no, nos peleamos. Pero si casi podéis hacer un grupo entre las dos. Aotan, velaritan, sube pelea. Historias de los pueblos y sus gentes y otras mentirijillas. Me encanta cuando voy por los pueblos y me dice la gente, sí, la del programa de historias de... La de las mentirijillas. Hombre, yo no digo mentiras, las mentiras las dicen ustedes, los de los pueblos. O no, no lo sé. El programa se titula así. No sé, no sabemos si ustedes dicen mentirijillas o no. Eso son los telespectadores los que lo tenéis que descubrir. Bueno, vamos a continuar, pero nos vamos a ir a publicidad antes porque a la vuelta vamos a hablar del Museo Gaudí en Casa Botines. Pero además también vamos a hablar de un foro gastronómico llamado Gastro Gaudí. Y nos acercaremos hasta la Academia Ballina. Todo esto en unos instantes aquí en La Ocho Lea. ¡Sigue 8 Magazine León también por las redes sociales! Tenemos página de Facebook, perfil de Twitter y además puedes ver todos los programas desde donde quieras y cuando quieras. Si entras en la lista de reproducción de 8 Magazine León, en la cuenta de La Ocho León. Síguenos y entérate de todo antes que nada. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y ahora nos vamos a hablar de cultura. Vamos a adentrarnos en un edificio que hacía 125 años que no se abría al público. Y hoy vamos a conocer su interior. Bueno, muchos de los telespectadores que nos están viendo seguro que ya se han adentrado, seguro que ya lo han visitado. Porque el pasado mes de abril se abrió al público. Pero nosotros hoy queremos hacer balance de ese Museo Gaudí, Casa Botines. Y por eso tenemos aquí con nosotros a dos personas que nos van a hablar largo y tendido de este museo. Tenemos con nosotros a Chema Viejo, director de comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Y a Diego Diez, guía de visitas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. A ver, tengo que ser sincera con vosotros. Y me vais a tirar de las orejas. No pasa nada que me tiréis de las orejas y me alarguéis los lóbulos, porque luego voy a Medicina Estética, a Óscar, que ya nos ha hablado de ello. Ah, perfecto. Y me los... Lo enganchamos entonces. Sí. Con lo siguiente. Sabes, y ya me lo cose, me lo corta, me lo cose, no pasa nada. Todavía yo no he podido ir, no me he acercado. Claro, no te vamos a tirar de las orejas, pero sí te vamos a insistir en la conveniencia de ver un edificio tan fantástico como Casa Botines. Y tan especial para los leoneses, ¿no? Sí, es verdad. Seguro que todos, bueno, pues de alguna u otra forma, tenemos una vinculación emocional con el edificio, porque hemos vivido algún momento, porque hemos quedado enfrente, porque... ¿Quién no tiene una fotografía, un selfie, en Casa Botines? Claro, claro, claro. Claro. Bueno, es un edificio especial, y todos los leoneses deberían verlo, y nosotros les invitamos a que lo hagan. De hecho, es uno de los tres edificios que Gaudí construyó fuera de Barcelona. Sí, solo hay tres edificios, el Capricho en Comillas, el Paracio Episcopal de Astorga y la Casa Botines de León. Pero sí que tenemos que decir que quizás la Casa Botines es el edificio en el que Gaudí tuvo una implicación profesional más intensa. Porque él, por ejemplo, en Comillas nunca llegó a estar, nunca visitó Comillas, hizo el diseño del edificio, envió los planos, pero nunca estuvo. Nunca estuvo en Astorga, efectivamente estuvo, y bueno, pues tuvo también una relación intensa en aquel momento con el obispo, que fue el que propició esa construcción. Pero en Botines, él puso en marcha soluciones arquitectónicas que de alguna forma han sido recurrentes a lo largo de toda su trayectoria. Y bueno, los estudiosos del tema y los expertos en Gaudí coinciden en que es un edificio muy singular dentro de su producción. Muy poca gente sabe que en realidad no se llama Casa Botines, tenía un nombre. Eso lo puede explicar, digo mucho mejor que yo. Bueno, en realidad el nombre viene dado porque aquí en León, en el número 8 de la Plaza Mayor, había una tienda de textiles que había sido fundada por Joan Oms y Botinás. ¿De acuerdo? El apellido Botinás se castellaniza a Botines y era Vox Populi en León de que esa tienda de textiles se llamaba Casa Botines. Luego, cuando se trasladan del número 8 de la Plaza Mayor al nuevo edificio de la Plaza de San Marcelo, al número 5, ese nombre permaneció en este nuevo edificio de viviendas que además era también tienda de textiles en El Bajo. Bueno, estamos aquí porque en el pasado mes de abril se abrió ese museo. Todavía queda alguna zona que se va a abrir dentro de muy poco, ahora me lo explicáis. ¿Por qué no hacemos un recorrido por esa zona de exposición y también la zona didáctica, que me parece muy interesante, Chema? Bueno, el edificio tiene siete alturas, o sea, siete plantas, lo que era un rascacilos prácticamente para su época, tiene un sótano, un semisótano, una planta baja, tres plantas y un ático. Es un edificio muy grande para aquellos años y en consecuencia, bueno, pues son muchos metros cuadrados para musealizar y para ofrecer una exposición interesante. Muchos metros cuadrados y 365 ventanas. Sí, exactamente, sí. Una por cada día del año, ¿no? Sí, en Gaudí. ¿Como haya que limpiar todas cada día o cada semana? Bueno, no sé cada día, pero bueno, intentamos tener las limpias, por aquello de que el edificio también tiene que lucir bonito. No, pero porque antes era un edificio de viviendas, imagínate la señora ahí dándole que te pego. Bueno, era un edificio de viviendas hasta el año 1992, que nos parece que nos remontamos a mucho antes, pero hasta hace bien poco era un edificio de viviendas. Ahora es un museo, prácticamente toda la obra de Gaudí es un museo, quedaban solamente dos edificios civiles que no eran museo, uno era la Casa Vincennes en el Paseo de Gracia en Barcelona y otro era la Casa Botines. Entonces, actualmente ya los dos son museo, con lo cual prácticamente toda la obra de Gaudí es visitable. Quizás las obras religiosas, como el Colegio de las Teresianas en Barcelona, o el Paseo Episcopal, o bueno, algunas otras, bueno, pues tiene a lo mejor otro régimen especial. Pero prácticamente toda la obra de Gaudí está abierta al público y es un museo. Y es un museo que, en nuestro caso, que se incorpora una marca turística y cultural muy poderosa, como es la marca Gaudí, es un arquitecto universalmente reconocido, es un arquitecto que tiene siete obras que son patrimonio de la humanidad y es, bueno, pues una de las marcas turísticas más importantes arquitectónicas en todo el mundo. Hablábamos de, por cierto, estamos viendo en las escaleras, yo he dicho el número de ventanas, ¿el número de escalones que tiene Gaudí? Lo sabemos, no. Ahí nos has pillado. Oye, contadme y me lo decís, uno por uno. Y mira que las subimos y trabajamos veces al día, pero todavía no... Estábamos hablando de las plantas, de las zonas de exposición. Chema, te interrumpí ahí. Bueno, la planta semisótano es la sala dedicada a exposiciones temporales. En este momento acoge una exposición dedicada a Goya, con obra gráfica original del pintor aragonés, en este caso los caprichos de Goya. Posteriormente iremos incorporando colecciones y exposiciones en ese mismo nivel. Probablemente tendremos otra dentro de poco tiempo de Dalí. Aquí la planta baja o planta noble acoge la cronología del edificio, es decir, la historia de la propia Casa Botines. Explicamos cuáles han sido los avatares del edificio a lo largo de estos 125 años. Tenemos recreaciones históricas de lo que fue la tienda de telas de 1893 y el banco, la oficina del banco de 1931, cuando el edificio pasa a ser propiedad del, por aquel entonces, Monte Epidaz y Caja de Horros de León. Tenemos también recreaciones en 3D a través de códigos MIDI que tenemos instalados en el suelo. Pues la gente con sus teléfonos móviles puede ver cómo era el edificio en aquellos años. Me están diciendo que las sillas que estamos viendo son diseño también de Gaudí. Sí, es un diseño que Gaudí hizo para la Casa Calvet y la Casa Patió y que tenemos también en el edificio. Todas esas vidrieras que veis están, estos son los patios que iluminamos en las visitas nocturnas y las vidrieras que son todas alusivas a motivos de la obra de Gaudí. Seguimos con la visita. Además, muy pronto podremos visitar en la segunda planta. Estamos trabajando en hacer una recreación de cómo estaban las viviendas en origen, ya que hasta el año 92 fue edificio de viviendas, incluso cuando pertenecía al banco. También haremos en esa misma segunda planta una parte dedicada a Gaudí, el arquitecto de los sueños. Una parte muy lúdica, muy interactiva, con juegos para niños, con un Gaudí en 3D, con el cual se va a poder interactuar. También para introducir a los niños y a los jóvenes un poco en la cultura, que se rompa un poco esa barrera de que el museo es algo para una élite muy culta. El museo es para todo el mundo, en el cual haremos actividades culturales de todo tipo. Además, la visita continuará en la tercera planta, con una colección de pintura española del siglo XIX, aquella coetánea Gaudí, con artistas tan representantes y tan importantes, como Sorolla, Solana, Ramón Casas, entre otros. Y luego tenemos también una zona cerrada al público, pero también con cursos, con diferentes actividades, que aunque está cerrada al público, pero realmente os va a valer para precisamente esas actividades y que la gente se apunte. Sí, es una parte muy importante dentro de la actividad museística, que es el departamento de didáctica y actividad cultural. Es el departamento que gestiona toda la actividad educativa del museo, con cursos que gestionan las visitas escolares, formación especializada en el ámbito de historia, de historia del arte, de arquitectura, de patrimonio, y que también intenta que el edificio sea también un agente de dinamización cultural y que sea también escenario de actividades de carácter científico, académico o tecnológico. Vamos ahora con los días de visite, con los horarios y el precio de la entrada, porque eso es importante también, que la gente sepa qué día o a qué hora se puede acercar hasta el museo. Pues miren, estamos abiertos de lunes a domingo, de 11 a 2 y de 5 a 9, lo único que los miércoles por la mañana y los domingos por la tarde estamos cerrados. Los miércoles por la tarde, además, la visita es gratuita para el acceso general y con descuento para la visita premio, la visita guiada. Y independientemente de todo, todos los días de la semana hay descuentos para mayores de 65, menores de 12, estudiantes con carnet universitario y desempleados. Oye, una cosa, yo no sé si tenéis alguna conexión con el resto de edificios construidos o diseñados por Gaudí, pero en Barcelona, ¿tenéis algún contacto, algún tipo de comunicación? Sí, de hecho, intentamos fomentar ese aspecto porque lo consideramos muy importante. Gaudí es probablemente el principal atractivo turístico de Barcelona. La Sagrada Familia la visitan todos los años más de 11 millones de personas. Eso da idea de lo que representa Gaudí. Nosotros formamos parte de la Ruta Europea del Modernismo, tenemos vínculos con la Asociación de Amigos de Gaudí, tenemos nuestra propia Asociación de Amigos y Amigos del Museo y tenemos una relación bastante fluida con todos los edificios y intentamos que León se incorpore a través de Casa Botines a ese movimiento internacional que es importantísimo en países como, por ejemplo, Japón, que Gaudí es la primera razón por la que un japonés viene a España. Intentamos que León sea también un punto atractivo para que lo visiten. Chicos, para los japoneses, ¿qué nos están viendo? No hablamos japonés. ¿No? Pues tú deberías hablar un poco chino. Sí, chino sí, tengo todavía algún recuerdo. A ver, que no se me vean aquí los encantos. Para los japoneses y los que no son japoneses que nos están viendo y todavía no saben o todavía se siguen preguntando si el hombre que está sentado enfrente del edificio Gaudí, de la Casa Botines, ¿es Gaudí o no es Gaudí? Bueno, pues sí, efectivamente es Gaudí. Vale, aclarado. Para todo el mundo es Gaudí y significa un icono para la ciudad de León tener un edificio como es Casa Botines por un arquitecto tan internacional, conocido a todos los niveles culturales de Tokio a Nueva York, como es Gaudí y para todo el mundo es Gaudí. ¿Qué tal se come, por cierto, en Casa Botines? ¿Qué tal coméis vosotros? Nosotros bien, bueno, la Casa Botines de momento no se come. Ya, ya, pero ¿vosotros qué tal coméis? Nosotros bien, la verdad que... No, digo porque tenéis gente muy allegada que os puede ir dando consejos de, no sé, cuál es la mejor gastronomía, platos que podéis elaborar en casa, qué restaurantes podéis hacer caros, no sé, cuál, ¿no? Claro, porque, bueno, pues Gaudí, la arquitectura es un arte, la gastronomía también, entonces intentamos que también alimentarnos artísticamente. Tenemos una visita. Yo sé. ¿Quiénes son? Bueno, pues son nuestros amigos de GastroGaudí, que son, bueno, pues el proyecto que va a impulsar, bueno, eventos gastronómicos dentro del museo. Acercadaros, por favor, porque Juan y Agustín, ¿verdad? Sí. Dentro de unos instantes vamos a hablar con vosotros de ese proyecto. ¿Habéis traído la guía gastronómica? Bueno, un ejemplar hemos traído. Sí, vale. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de GastroGaudí, que es un foro de reunión para muchos profesionales, también para los propios consumidores, pero de eso vamos a hablar en unos instantes, ¿de acuerdo? Chicos, Diego, Chema, muchísimas gracias por acompañarnos. Os prometo que voy a ir, ¿eh? Y luego nos vamos a comer. Claro que sí, sí. Vale. Haremos el pack completo. Bueno, vamos a continuar porque antes de hablar con Juan y con Agustín de GastroGaudí, nos vamos a acercar con Patricia Alaez hasta la Academia Ballina. Comienzan los cursos de peluquería y estética. Un buen peinado, un buen maquillaje, tanto mujeres como hombres somos muy presumidos y siempre queremos buscar el mejor profesional que nos ponga bien guapos. ¿Dónde se forman estos profesionales aquí en la ciudad de León? En la Escuela de Peluquería y Estética Ballina, así que vamos a conocer sus servicios. Y entrando a la habitación se motivan los sentidos, se corta la respiración, ven que yo te quito el frío. Cuando tus manos me acarician por el cuerpo, siento el calor de que algo se quema por dentro. Ven aquí y dímelo, lo que tú buscas lo tengo yo. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a conocer un poquito los cursos, todas las opciones que tienen los diferentes estudiantes que se quieran a dedicar al mundo de la estética y la peluquería marí. Muy buenos días. Hola, buenos días. Centro de Estética Ballina, un centro de referencia aquí en León. Bueno, pues sí, por la cantidad de tiempo que llevamos ya, dando estos cursos y con la escuela, pues un centro muy antiguo. ¿Cuántos años aproximadamente tenéis de experiencia formando a profesionales? Pues aproximadamente unos 40 años, 38-40. Aproximadamente 40 años formando a los jóvenes o no tan jóvenes, cualquiera que se quiera animar a practicar en este mundo, tienen que enseñar, eso, bueno, tienen que aprender vosotros a enseñar, eso es lo fundamental. ¿Cómo lo trabajáis aquí? Bueno, pues trabajamos la enseñanza de forma que los alumnos en los cursos tengan clases teóricas, tengan clases prácticas y dándoles mucha caña para que aprendan mucho porque esta profesión, tanto la estética como la peluquería, consiste en hacer mucha práctica y trabajar mucho los trabajos para que puedan aprender a hacerlo bien. Desde luego yo creo que la práctica es algo fundamental, más que en ningún otro trabajo en este, porque al final se hace todo con las manos. Tenéis la parte, en esta primera planta tenéis la parte de peluquería. ¿Qué tipo de cosas trabajan aquí? Trabajan, aprenden a hacer todo lo que se hace en un salón de peluquería, todo tipo de peinados, recogidos, trenzados, tintes, mechas, cortes, extensiones, todo. Cualquier servicio que un cliente se pueda hacer en la peluquería se lo puede hacer en la escuela también. Lo que pasa es que, claro, las prácticas las realizan los alumnos, siempre supervisado por el profesor, porque todos los trabajos que hacen los alumnos, todos están revisados por los profesores. O sea, que no simplemente son unas clases en las que vayan a poner en práctica los conocimientos que han adquirido, sino que realmente lo que ellos trabajan, después el cliente sale con él a la calle, o sea, que es una responsabilidad, se lo tienen que tomar en serio. Sí, sí, totalmente. El curso consta de dos partes, parte teórica y parte práctica. La parte teórica, pues claro, los alumnos tienen que estar preparados para saber cuando se enfrentan a un problema capilar, o a un color, etcétera, etcétera. Y luego la parte práctica, pues todos los servicios están realizados por ellos, pero siempre supervisados por el profesor. Cuando el cliente sale a la calle, sale peinado por el alumno y revisado por el profesor, entonces siempre sale bien. No solamente en la parte de peluquería, sino también en estética. ¿Tenéis muchísimos servicios que ofrecer? Sí, en estética ofrecemos cualquier servicio que se pueda hacer en un centro de estética. Nosotros trabajamos con depilaciones de todo tipo, incluyendo láser, tenemos tratamientos estéticos de todo tipo, oxigenación, presoterapia. El curso también incluye maquillajes de todo tipo, incluyendo el body painting, maquillaje de fiesta, de tarde, noche, novias, todo tipo de maquillaje. Manicura, pedicura, trabaja en la uña de porcelana. O sea, cualquier servicio prácticamente que se haga en un centro de estética, se lo pueden hacer en una escuela, en esta escuela, y el trabajo realizado por el alumno y supervisado por el profesor siempre. Una vez más, también en los trabajos de estética, muchísimas disciplinas de las que nos has estado hablando, necesitan una vez más práctica, práctica y práctica. Claro, es que esta profesión se basa sobre todo en la práctica. Entonces, el curso de peluquería, por ejemplo, que son 1.700 horas, el 80% es práctico. Y en estética igual, el 80% práctico y el 20% teórico. Nosotros, por ejemplo, en este centro que es privado, sobre todo la enseñanza la basamos en la práctica, para que los alumnos practiquen, además practican desde el primer día. Ahora, por ejemplo, que estamos matriculando ya para el próximo curso, que va a empezar el día 2 de octubre, aunque la matrícula está abierta todo el año, pero siempre se... Bueno, cuando más empiezan las gentes, ahora. Empiezan el día 2 y desde el primer día empiezan con las prácticas. Al hilo de esto que me estás contando, yo creo que hay mucha gente desde casa que se está preguntando, bueno, y si me lo quiero pensar, ¿cuántas plazas tenéis disponibles? Pues si acaso me quedo sin. Nosotros tenemos un grupo de plazas de 20 alumnos por la mañana y 20 alumnos por la tarde. Entonces, hay plazas todavía y pueden matricularse para empezar el día 2, o incluso hay gente que no le pueda encajar esa fecha y puede comenzar un poquito más adelante, porque como está la matrícula abierta, estamos matriculando todo el año. Lo importante también lo que has comentado, que hay turno de mañana, turno de tarde, por si lo quieren compaginar con otro trabajo, con otros estudios o con lo que ellos necesiten. Exactamente. Turno de mañana, turno de tarde, nuestros cursos se basan en las horas. Es un requisito imprescindible que el alumno cumpla las horas reglamentarias, que son 1.700 en peluquería y 1.625 en estética. Entonces, hay un poco de flexibilidad, porque si la duración del curso no acaba, siempre puede continuar hasta que acabe de cumplir las horas para el certificado que les vamos a dar. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos cuáles son las oportunidades que tenemos aquí, Mari. Pues nada. Vosotros ya sabéis, aquí en la Escuela Academia de Peluquería y Estética Ballina, tienen las puertas abiertas para todos los futuros profesionales de peluquería y estética. Os esperan. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. Bueno, pues ahí queda esa información. Por si os interesa, bueno, pues que vayáis hasta la Academia Ballina y os apuntéis. Que seguro, bueno, tienen muchísimos años de experiencia, más de 40 años de experiencia. Así que imaginaros, pues bueno, son grandes profesionales de la peluquería y de la estética. Grandes profesionales son los que se reúnen en esta guía gastronómica, la guía gastronómica de León. Es del año 2016, ¿eh? Está a punto de salir la guía gastronómica de este 2017. No solo vamos a hablar de esto, vamos a recordar que existe esta guía de restaurantes aquí en León, sino que también vamos a hablar de una cita gastronómica a la que ustedes se pueden acercar. Se trata de la Gaudo... Espera un segundo. Gastro Gaudí. Iba a decir Gaudí, ¿no? Gastro Gaudí. Y para hablarnos de ella tenemos con nosotros a Juan Flecha, director de la editorial Entre Ríos. Muy buenas. Buenas tardes. Y Agustín Iglesias, director de marketing. Muy buenas. Hola, buenas. Gastro Gaudí. Gastro Gaudí. Gastro Gaudí. Eso es. Esto es. Bueno, exactamente, ¿qué es Gastro Gaudí? Más o menos he adelantado un poco. Bueno, Gastro Gaudí intentamos que sea un foro gastronómico, donde se una a la magia de... o intentaremos llegar un poco a la altura que Gaudí puso en su edificio de Botines y llevar pues encuentros gastroculturales en el edificio de Botines de todo tipo. Es un foro, entonces está abierto a que hagamos pues todo lo que se pueda pasar por la cabeza de un nivel un poco interesante a nivel gastronómico. ¿Ya habéis comenzado con esos foros, esas actividades? No, acabamos de llegar a un acuerdo con el Museo Gaudí Casa Botines y estamos haciendo la planificación. Yo creo que nos va a llevar un poco de tiempo porque estas cosas hay que hacerlas muy, muy bien para que la gastronomía leonesa, que como todos sabemos es imponente, sea realzada por el edificio espectacular de Casa Botines. Unimos arte, arte gastronómico, arte arquitectónico, cultural y eso es importante no solo para los leoneses sino para la gente que nos visita. Hablabais que en esos foros queréis recibir a gente que conozca realmente, que sepa de nuestra gastronomía, no solo a profesionales, sino a otra gente que también tiene mucho que aportar en este mundo gastronómico, muchas ideas. Bueno, sí, intentamos hacer lo que llevamos tiempo haciendo que es intentar que la gente se acerque a la gastronomía y al mundo tengamos un poco del producto de León y de nuestros gastrónomos accesible a todo el mundo. Pero ahora queremos dar un paso más allá y empezar a revolucionar de alguna manera el mundo gastronómico leones y hacerlo un poco más internacional como es la figura de... o nacional e internacional como la figura de Gaudí. ¿Qué temas se pueden exponer? ¿Qué temas se pueden poner encima de la mesa para que los telespectadores hagan una idea? Vamos a dejarlo de momento en suspenso eso. Lo que sí podemos decir es que van a ser experiencias únicas. Lo que queremos es que en Gaudí la gastronomía para el que vaya no sea comer y cenar, sino que sea una experiencia. Y una experiencia distinta. Agustín, yo creía que me ibas a decir. Vamos a debatir sobre las tapas que damos en León. Sería un buen debate, porque todos sabemos que las tapas es una de las mejores cosas que tenemos en León y al mismo tiempo no tan buena. Pero bueno, eso es un debate que no voy a abordar por prudencia. Vale, yo os voy a decir una cosa por si os interesa, pero que sepáis, además lo estamos diciendo a todos nuestros telespectadores, estamos buscando tertulianos. Dentro de muy poco, Ocho Magas y León va a poner en marcha tertulias, debates con gente desde la calle, con gente normal, gente que se dedica a cualquier profesión. Y vamos a poner encima de la mesa diferentes temas. Yo estoy pensando que uno de ellos, uno de esos temas podría ser precisamente el tema de las tapas. Sí, es bueno que ciertos bares o ciertos restaurantes den abundantes tapas o es mejor dar una tapa un poquito más... No sé, no quería decir escasa, pero un poco más elaborada, un poco más con más diseño, menos contundente, pero que realmente sobresalga el arte gastronómico en esas tapas. Yo no quiero abrir un debate ahora, ¿eh? Agustín. Yo simplemente te digo una cosa, es un tema muy controvertido, evidentemente, pero lo que hay que pensar es que también tenemos restaurantes en León y los restaurantes tienen que trabajar. Si la gente cena de tapas, los restaurantes no trabajan. Y ahí lo dejo. Bueno, es un buen tema para debatir. Así que si vosotros que nos estáis viendo queréis venir a debatir, a hablar sobre diferentes temas, entre ellos este, tenéis que escribirnos a la dirección de correo electrónico 8magazineleon.com. Bueno, estamos en todas las redes sociales, nos buscáis aquí y si no nos escribís a este número de teléfono 670782285 y nos decís, oye, que queremos ser tertulianos, que queremos ir al programa a debatir. Bueno, pues si tenéis dotes de comunicación y tenéis mucha labia, pues os venís. Lo mismo Agustín y Juan, también les apetece hablar de gastronomía. Bueno, pues sí. Bueno, vamos a, en esas actividades referentes a esta iniciativa GastroGaudí, no solo va a haber foros, me imagino, sino que también vais a llevar a cabo otra serie de iniciativas y actividades gastronómicas. Bueno, y se pueden hacer, de hecho el edificio lo que ha intentado, como dijo antes Chema, es dotarlo de una vida y de que la gente acuda a botines y que lo conozca, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de la faceta gastronómica, entonces haciendo desde eventos que tengan un contenido gastronómico, show cookings, cierto tipo de catas, como lo hemos hecho, pero vamos en otra categoría y vamos, ponemos a disposición del público, pues nuestro saber botines y vamos, lo que dice Agustín, van a ser unas sorpresas a partir de un mes, dos meses o así, pues estará más definido el proyecto, ¿no? ¿Las actividades que vais a desarrollar se pueden ver en vuestra página web? Sí, nosotros en nuestra página web tenemos además en la página principal hay un apartado que es GastroGaudí, también lo tiene Casa Botines y ahí iremos informando de las cosas. Realmente lo que queremos es que, como tú bien decías antes, es arte, cultura y gastronomía, que a final de cuentas la gastronomía forma parte de nuestra cultura y en León sin la gastronomía pues nos faltaría mucha cultura. ¿Cuál es vuestro plato favorito leonés, eh? ¿Leonés? Yo el mismo es muy sencillo, a mí son unas patatas con carne. Ay, qué sencillo. Sí. ¿Patatas con carne? ¿Qué tienes que hacer este fin de semana? Cocinar. Pues no cocines, escucha, tienes que ir a Matanza de los Oteros, porque se celebra un año más la Caña, mona. Bueno, pues... En honor a su Virgen del Rosario, hacen unas patatas con carne, pues una comida popular, claro, no tiene nada que ver con unas patatas con carne que puedes hacer tú en casa para ti y para tu mujer, pero unas patatas con carne populares, riquísimas. Bueno, en todo caso, nosotros hacemos muchas visitas, como guía gastronómica, acudimos a muchísimos eventos de este tipo, entonces estamos encantados de ir a todos los sitios donde seamos llamados, evidentemente, sí. ¿Y tú? Yo soy muy normal el cocido. El cocido. Sin un cocido no se puede pasar. ¿Antes la sopa? Por supuesto. Vale. Y si es una estorga, después. ¿No mezclas la sopa y los garbazos como mi hermano y como mi padre? También. ¿Ah, sí? También, también porque me lo enseñaron desde pequeño, mis abuelos. Juan Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay una cosa, ¿me podéis decir la página web para que la gente... Sí, es guiastronomicadeleón.es. Así de sencillo. Ahí tenéis todos los mejores restaurantes, los mejores bares de copas, los mejores bares de tapas y las mejores tiendas de gastronomía para el que venga fuera de León, se pueda comprar los productos estupendos que tenemos y llevárselos a su tierra. Pues muchas gracias. Bueno, en la cocina, este año abrimos una sección nueva que es productos de León. Otra que es alojamientos en León y la provincia entera. Quiere decir que empezamos también a viajar por la provincia a nivel de restaurantes, de bares y un poco de... Qué bien. Pues de abrimos la oferta. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es vuestra casa para hablar de lo que queráis, para debatir y para traernos comida también. Esas tapas elaboradas, esos platos, claro, porque aquí hay mucho hablar y poco comer. Y es la hora de la cena. Los tuppers los sí mismos hemos traído para después. ¿Los tuppers? Sí, unos tuppers hemos preparado. Pero los tuppers son para llevarse comida o están llenos ya. No, llenos, llenos. Ah, que están llenos. Vale, te tomo la palabra. Bueno, nos quedan muchísimos reportajes por emitir. Lo vamos a hacer a lo largo de esta semana, como por ejemplo el encuentro multilabor en Toral, el Día de la Bici Navatejera o la Expo Canina Internacional. Pero antes os tenemos que decir que si queréis ser, antes de irnos, porque ya no vamos a ir, vamos a despedir el programa. Estos reportajes los veremos a lo largo de la semana. Nosotros os tenemos que dar una recomendación. ¿Queréis ser modelos o queréis ser azafatas o azafatos? Si os gusta el mundo de la moda y de la imagen, ahora podéis convertiros en profesionales, donde la agencia CPI, su curso, empieza ya, dentro de unos días. Feria del Automóvil en León. La segunda feria aterriza en el parking de la Junta de 11 a 9 de la noche, del 28 de septiembre al 1 de octubre. Mañana jueves nosotros estaremos con ellos. Por la mañana y por la noche se lo contaremos absolutamente todo. La peluquería Mirta F. del Blanco abre nuevas instalaciones, abre nuevo salón, donde en calle Padre Arintero número 5, que no vayáis a la anterior porque dentro de poco van a cerrar. Así que a partir del día 2 de octubre, allí a peinarse, a teñirse y a hacerse cosas muy chulas, que además peinan de lujo. Y nosotros nos vamos y además lo vamos a hacer por todo el alto. Lo vamos a hacer corriendo porque después de comer, comer a veces engorda, según lo que comamos, chicos. Así que vamos a correr, vamos a hacer ejercicio y nos vamos a ir también con Alcler. A correr por la vida, porque este fin de semana se celebró la cuarta edición de la carrera Alcler. Como digo, lucha, corre por la vida, que movilizó a más de un millar de leoneses en la lucha contra la leucemia y las enfermedades de la sangre. Una gran marea naranja que llenó la plaza a lo largo de la mañana. Ahí estamos viendo la plaza de San Marcos con todos los corredores, más de 1.500 corredores y andarines. Con estas imágenes nos vamos. Mañana regresamos a las 9 y media de la noche. Pasen muy buena noche y gracias por vernos de nuevo. ¡Chao! Son las 8 y 10 y vuelves otra vez a pedir perdón y van más de 500 que si no sé qué, que si más allá y se enredan tus excusas en mi puerta ya lo analicé en tu cabeza algo no va bien, no hay quien te entienda no sabes por qué ya nunca aciertas, mientes otra vez nunca lo intentas Son las 8 y 10 y volverás después ya perdí la cuenta, van más de 500 que si no sé qué, que si más allá se amontonan tus excusas en mi puerta me pongo a aplaudir tus frases hechas me hace sonreír tanta franqueza miro tu whatsapp y mi respuesta me voy a bailar y tres flamencas Son las 8 y 10 y vuelves otra vez a pedir perdón ya irán más de 600 que si no sé qué, que si más allá ya feco tu discurso en mi cabeza Y la verdad hace algún tiempo que nadie escucha ya pides perdón y como el humo se va pides perdón sin intentar acertar Y la verdad que te repites y me empiezo a cansar entenderás que yo me voy a marchar y serás tú quien tenga que perdonar Son las 8 y 10 y vuelves otra vez ya perdí la cuenta, van más de 800 que si no sé qué, que si más allá y se enreda tu discurso en mi cabeza Son las 8 y 10 y volverás después me voy a la vuelta y buscarte otra puerta que si no sé qué, que si más allá y se enreda tu discurso en mi cabeza Son las 8 y 10 y volverás después me voy a la vuelta y buscarte otra puerta que si no sé qué, que si más allá yo, cariño, yo ya estoy en otra vez